Denuncian corte de luz en la sede de la Embajada Argentina en Caracas, en Venezuela. El corte de luz denuncian también el asedio. Hay mucho, mucho vehículo de Nicolás Maduro melodeando la zona después de esto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos esperando la oposición, cuál es el camino que va a tomar, qué es lo que han decidido, qué es lo que van a hacer después de presentar las actas. Pero vamos a ver esta noticia. Y bueno, seguiremos esperando las órdenes de Edmundo González frente a lo que está ordenando Nicolás Maduro. A ver a quién le van a poner más cuidado la comunidad internacional. Y a esta hora, cuando son las 8 y 45 minutos de la noche, fuerzas de seguridad del Estado rodean a la sede de la Embajada Argentina en Caracas, donde está ahora izada la bandera de Brasil, después que expulsaran a los diplomáticos argentinos. Tanto en la parte superior como a todo lo largo de la fachada hay agentes supuestamente del SEBIN y otros cuerpos de seguridad rodeando la sede. Igualmente ha sido interrumpido el servicio eléctrico a esta hora de la noche. Esta es la situación que se vive este viernes 6 de septiembre en la Embajada Argentina en Caracas.